Muy bien, para continuar con estos ejemplos en los que vamos a graficar varios puntos dentro de la misma función o dentro de la misma gráfica, valga la redundancia, vamos a observar cómo construir la gráfica de la función piso de x menos x. Esta gráfica tiene la particularidad de que es discontinua en todos los valores enteros y la gráfica corresponde a segmentos diagonales que van, por ejemplo, desde el punto menos 5,0 hasta el punto menos 4,1. El siguiente segmento sería desde el punto menos 4,0 hasta el punto menos 3,1. Pero la principal característica que tiene esta función es que los puntos sobre el eje x son puntos, o sea, rellenos de color, mientras que los puntos sobre la recta igual a menos 1 son vacíos. Y más importante aún es que hay una discontinuidad, o sea, el punto que está en las coordenadas menos 4, menos 1 no puede ir unido con un segmento vertical al punto que va en las coordenadas menos 4,0. ¿Por qué hago este énfasis? Porque si utilizamos la herramienta de graficación propia de tkzfct, que es la instrucción tkzfct, vamos a obtener este resultado inicialmente. Entonces, al decirle que grafique la función flur de x menos x que corresponde a piso de x menos x lo que vamos a obtener es una gráfica como una sierra que tiene un problema clave y es que está uniendo los puntos que van sobre la recta igual a menos 1 con los puntos que van sobre el eje de abscisas con un segmento casi vertical y eso no debe ser así. O sea, no tiene una buena presentación esa función, la gráfica de esa función así. Luego, entonces vamos a valernos del hecho de que al cargar el paquete tkzfct se carga también el paquete tics para arreglar la gráfica de esta función utilizando comandos propios de tics. Entonces vamos a ver cómo vamos a arreglar esa gráfica. Nos vamos a apartar un poco de las gráficas que hacemos convencionalmente para ir a comandos propios del paquete tics. Entonces vamos a primero eliminar esa gráfica porque no nos es adecuada y vamos a pasar por definir un bucle, un bucle for que va a ir en el dominio. O sea, con el bucle for lo que vamos es a definir de otra forma el dominio de la gráfica. Entonces vamos a decirle para cada, vamos a ponerle un nombre de variable, nuestra variable puede ser a, en, y aquí es donde definimos el dominio, digamos de menos 4 hasta 5, vamos a hacer lo siguiente. Entonces la variable a va a ir variando menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, tomando valores consecutivos hasta llegar a ser 5. Lo primero que vamos a dibujar son los segmentos transversales. Entonces para eso vamos a utilizar el comando draw, esto es del paquete tics. Pongámosle color, entonces el color, el grosor de línea y vamos a dibujar segmentos de línea que van desde a, menos 1, 0 hasta a, menos 1. Bien, entonces con eso vamos a dibujar los segmentos de recta sin el inconveniente de que se unan por segmentos verticales. Simplemente tenemos los segmentos. Eso sería suficiente ya para dibujar la función que estamos planteando. Sin embargo podemos arreglar aún más la gráfica de nuestra función, dibujando puntos rellenos sobre el eje de abscisa y puntos con relleno blanco o puntos vacíos sobre la recta y igual a menos 1, para que quede una gráfica mucho mejor construida de lo que debe ser la función, la función real o la gráfica real de la función. Entonces para eso vamos a utilizar la instrucción nodo y los vamos a dibujar nodos de tipo circular para que se dibujen la instrucción draw, rellenos con un grosor de línea de punto 3 puntos el espacio interno que sea de 0 puntos, dejamos que el espacio interno sea de 0 puntos para que el punto sea únicamente el espacio exterior porque si le ponemos algún valor de espacio interior entonces va a ser un punto muy grande y tamaño mínimo de 3 puntos A este punto le vamos a dar algún nombre yo le voy a llamar LI de límite inferior y lo voy a dibujar en qué coordenadas entonces las coordenadas van a ser A-1,0 y ya está no le voy a poner ninguna etiqueta al punto entonces con eso va a dibujarse puntos sobre el eje de abscisas porque la ordenada del punto es 0 entonces como esta tiene coordenadas A-1 cuando A vale menos 4 se dibuja el punto menos 5,0, cuando A vale menos 3 se dibuja el punto menos 4,0 y sucesivamente fijémonos en la diferencia que hay entre la construcción de estos puntos propios del paquete TIX y de los puntos propios del paquete TKZ-FCT son equivalentes primero definimos un punto entonces definimos aquí las coordenadas del punto le damos un nombre así como cuando utilizamos el paquete TKZ le estamos dando también un nombre por ejemplo con REF-N definimos las características del punto que es de tipo circular con color de relleno con un grosor de línea o sea definimos todas las características del punto tal como utilizamos por ejemplo el paquete TKZ-FCT el comando TKZ-Setup-Point para poder definir todas las características del punto entonces son comandos similares solamente que uno pertenece es propio del paquete TKZ y el otro propio del paquete TKZ-FCT ahora terminamos dibujando los puntos que van en blanco entonces la instrucción va a ser la misma solo que sin relleno entonces le decimos FILL NONE y las coordenadas que vamos a utilizar son las coordenadas del otro extremo de los segmentos de línea que sería desde A hasta A-1 hasta A-1 sería A, A-1 y con eso entonces van a aparecer los puntos dibujados pero no con relleno sino rellenos transparentes mejor dicho para indicar que ese punto en ese punto no está definida la función tal como aparece aquí en este caso que tenemos el punto apenas se ve porque el grosor del punto es muy pequeño y el grosor de la línea de la gráfica es muy grueso entonces podemos modificar eso simplemente con las instrucciones de configuración de la línea y del punto por ejemplo bajemos el grosor de la línea de los segmentos de línea a un punto y aumentemos el grosor de la línea de estos puntos que deben ir abiertos a punto 5 para que se resalte un poco más la gráfica de los puntos y con eso entonces lo que tenemos es la gráfica de la función piso de X menos X gráfica de una manera mucho más adecuada podemos si nos damos cuenta aquí el segmento de la recta está entrando dentro del punto podemos modificar eso simplemente hará falta modificar las coordenadas del punto extremo de la línea por ejemplo aquí digamos hasta A, menos 0.5 0.5 0.05 y no hasta menos 1 sino hasta menos 0.95 esos ya son factores de aproximación que usted puede utilizar para mejorar su gráfica de tal forma que la gráfica que vamos a obtener entonces se comporta de esta manera veámoslo a ver entonces ya los segmentos de recta no entran dentro del punto y pues queda la gráfica mejor presentada que es una gráfica que se obtiene que tiene mejor calidad que la que se obtiene directamente con el comando tkzfct del paquete que estamos estudiando entonces bien hasta aquí este ejemplo para continuar con nuestro nuestro paquete de graficación de funciones y nos vemos entonces en el próximo que vamos a avanzar ya sobre algunas cosas específicas del cálculo que vamos a avanzar